¡Deportes! ...y el 14 de mayo. Tenemos lo mejor de nuestra exposición en boxeo colombiano masculino. Se han inscrito 104 naciones con un total de 640 boxeadores quienes están divididos en 13 categorías de peso. La selección nacional que viajó este miércoles tiene cinco pugilistas encabezados por Yuvergen Martínez, el medallista olímpico colombiano en la categoría 51 kilogramos, José Biafara en los 63 kilogramos, Jonathan Arboleda en los 71, Marlon Hurtado en los 92 kilogramos y Cristian Salcedo en más 92 kilogramos. Los entrenadores son José Salinas y Alexander Brand. Hay que decir que históricamente Colombia ha logrado medallas con los siguientes boxeadores en mundiales de la disciplina. En 1981 Miguel Máscara Maturana alcanzó un oro en peso gallo en Montreal, en Canadá y más recientemente en el 2017 fue el propio Yuvergen Martínez quien alcanzó un bronce en los 49 kilogramos en ese momento en Hamburgo, Alemania. Pero ahora entonces la cita será en Uzbekistán donde esperamos que el equipo colombiano encabezado por Yuvergen Martínez nos traiga muchas alegrías y muchas medallas en este mundial de boxeo masculino 2023.